Este segmento es presentado por IDACA, Radiology Imaging Center Pone a su disposición servicios de mamografía, ultrasonido, rayos X, tomografía y resonancia magnética en Hialeah We are one, apoyando el retorno de la democracia en Venezuela Donald Center for Orthodontic Doctor Enrique Gallo, creando sonrisas para los venezolanos Kamiku Sushi Bar, premiando el paladar de los venezolanos en Doral Si quieres los mejores accesorios para tu teléfono celular America Cell, en el 4297 del Northwest, en la 107 Avenida del Doral En minutos van ustedes a continuar siendo testigos de lo que está pasando en el mundo entero Ya vimos Australia, ya vimos Italia, ya por ahí nos llenen imágenes de España, de Portugal De muchos lugares del mundo donde los venezolanos se concentran en apoyo a la democracia Y por supuesto vamos a tener a nuestra red de corresponsales enviando sus trabajos desde Caracas Y desde nuestras áreas de cobertura en el interior de Venezuela Pero ustedes también se manifiestan, Carla, a través del hilo telefónico Así que le doy porque usted recibe esta llamada Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ibai Rivero ¿Ibai? Sí ¿De dónde nos llama? Nos llamo aquí de Jallalía De Jallalía, qué maravilla, muchísimas gracias por el apoyo ¿Qué le quería decir al pueblo de Venezuela? Decirle al pueblo de Venezuela que soy cubano Estoy desde muy temprano aquí frente a la pantalla Y estamos rezando a nuestro Padre Dios Porque nos ayude a ustedes todo, todo para que sea un pueblo libre Amén Ya que nosotros hemos tenido una dictadura por tantos años Una dictadura abusiva Y entonces, bueno, pues le deseamos a ustedes todo lo mejor Muchísimas gracias por esta llamada tan especial Tan, tan especial Allí están nuestros números Las líneas con costo de llamada local Desde Venezuela, desde Miami, desde Panamá No significa que están bloqueados en el resto del mundo Todo lo contrario Lo que sucede es que les va a costar un poquito más Pero es el costo de una llamada local Para quienes llamen desde Venezuela, desde Miami o desde Panamá El resto del mundo, bueno, les agradecemos más bien el esfuerzo y la solidaridad Yandy, cuando puedas ya nos pasas entonces el número Whatsapp A través del cual la gente puede enviar imágenes Les recomendamos que sean imágenes no mayores a un minuto Para evitar que el mensaje sea muy pesado No lo podamos descargar O no lo puedan ustedes enviar Dependiendo de la calidad del internet que tenga Sobre todo si usted está en la calle Pero usted se puede convertir en un reportero ciudadano de EVTV En el reportero EVTV en cualquier parte del mundo Usted envía las imágenes y pone Esto es en Lima, esto es en Caracas Esto es en cualquier lugar donde usted se encuentre Ya le vamos a dar el número Usted lo va a agregar a su grupo Whatsapp A su Whatsapp Y nosotros vamos a ir recibiendo todo lo que envíe Y por supuesto Estos números que aparecen en pantalla Para que ustedes se comuniquen con nosotros a través del libro telefónico ¿Quién les habla? Durante la transmisión de nuestro programa diario en las mañanas He tenido el privilegio, el beneficio, la bendición de recibir llamadas Desde Australia Yo he visto desde Japón Desde Japón Desde Francia Desde... Estuvimos una... Desde Beijing En una oportunidad Y eso nos complace Porque nos dice que los venezolanos del mundo Nos han convertido a nosotros en EVTV En su punto de encuentro En referencia, qué belleza Es una cosa maravillosa Es un gran honor Fíjate que a mí no me llaman de Japón Bueno, yo no abro las líneas, vale Debería Pasa que tengo... Usted tiene como cinco horas al aire No, no Yo tengo... Compañía Tres bloques de media hora Pero usted si quiere... Su programa se llama Aló, buenas noches Usted puede recibir llamadas Es como incoherente, ¿no? No, pero usted habla con su invitada Y le dice Aló, fulanito, estás ahí No vayan a creer ustedes Que es que no los quiero escuchar Sino que no sé No, bueno, son 60 minutos Pero de cualquier manera De cualquier manera Ser... Hoy los vamos a escuchar Esa... Sí, ese punto de encuentro De los venezolanos del mundo Nos enorgullece Nos enorgullece Porque para eso Trabajamos todos los días Para que ustedes Puedan estar informados Ese blackout informativo Mira, nos lo decían Cuando transmitíamos el 10 de enero Mire, muchas gracias Yo le estoy llamando Recuerdo clarito Un señor que llamó desde los Ruices Y dijo, mire Aquí si no fuera por ustedes Tendríamos que ver La biografía de Fran Sinatra En el otrora canal de noticias Globovisión O si no Ver la repetición De la juramentación De Michael Moreno A Nicolás Maduro Que la repiten Y la repiten Y la repiten Y dicen que están pegados A la constitución Y entonces eso nos complace Por cierto que están viendo abajo Aparte de nuestros teléfonos Están viendo ahí Una cinta azul Con nuestras redes sociales Ahí está Nuestro Instagram Nuestro Facebook Nuestro YouTube Y nuestro usuario Twitter Que también sirve Para que usted se conecte Vía Periscope La vea usted que está ahí Como manejando información Es que sí Porque mira Han llegado ya imágenes De distintos puntos del país Mucha movilización Hay un episodio Que ocurrió En Caracas Un grupo de personas Frente a guardias nacionales Simplemente les estaban pidiendo Únanse a nosotros Acompáñennos En este pedimento De libertad y de democracia Y uno de ellos Pero hubo uno Uno de ellos Agarró una bomba lacrimógena Y la lanzó No hubo más allá De eso Pero es un Es un abyecto Es un intolerante Así es Fíjate que había un grupo De guardias nacionales Y fue uno El que agredió Entonces Si esa es La proporción Todavía Venezuela Tiene gran oportunidad De tener la compañía De efectivos militares Por lo menos En deponer armas En no aceptar órdenes De represión Y de ataque A la población civil Inocente Sino más bien De acompañar y decir Queremos estar del lado De la constitución Y la democracia Vámonos para la sucursal Del cielo Que desde allá llaman Desde la odalisca Enamorada Del sultán Ávila Adelante desde Caracas Aló Buenos días Está usted como probeta Hoy compañía Aló 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 Hola buenos días ¿Quién nos habla? Buenos días Carla Hola ¿Quién nos habla? Hablo a Mario Ortega Desde aquí De las minas De Baruta Hola Mario Bienvenido ¿Qué nos quiere decir? Bueno Les quiero pedir Porque nosotros Estamos bajando De los cerros De las minas De Baruta Y de Santa Cruz Del Este En Caracas Estamos bajando A pie Pero necesitamos Tenemos un equipo De sonido Para animar La gente Pero necesitamos Que nos pongan El discurso Que dijo Rómulo Betancur El 23 de enero De 1958 Para que cojamos Para que cojamos Ánimo Claro que sí De que cojamos Abajo La dictadura Y la tiranía De este Sin vergüenza De Maduro Claro que sí Mario Mira yo tengo Este discurso Aquí De hecho En mis redes sociales Usted me dice Que lo pueden Entonces Como están Transmitiendo La señal Que tiene las cornetas Vamos a buscarlo Lo tengo aquí Lo tiene ahí Sí lo tengo En mis redes sociales Le pido A Yandri Que es uno De mis más recientes Posts De hecho Es del de anoche Es un extracto De ese emblemático Discurso En tu Instagram En mi Instagram De Rómulo Betancur Y queremos Que entonces Mario Junto a todos Estos vecinos De las minas De Baruta Puedan entonces Sentirse Alentados Y entusiasmados Él decía Necesitamos ánimo Necesitamos ese discurso Es que es perfecto Nunca Nunca dejó de estar Vigente Pero yo te voy a decir Una cosa Mario Perdón que te interrumpo No, no, tranquilo Chico Tú nada más hablando Le inyectas ánimo a la gente Eso también es cierto Así que Entre lo que tú estás diciendo Y el discurso de Betancur Que lo vamos a poner Le queremos decir A la audiencia de BTV Vamos a estar Todo el día transmitiendo Pero hay un momento estelar ¿Qué hora es? 9 de la mañana Hora De la historia De Estados Unidos 10 de la mañana Hora de Venezuela Comienza En este momento Una hora de estelaridad En el país No se separen Ni un segundo De nuestra sintonía Sé por qué se lo dijo Tenemos tu post de Instagram Ya vamos a recibir La llamada Que está en línea Escuchemos A un hombre Que fue criticado Incluso fue acusado Pero que la historia Le dio el lugar Que definitivamente merece Al padre de la democracia Venezolana Don Rómulo Betancur Esto es para ti Mario Y para toda la comunidad De las minas de Baruta Con ciudadanos Hay momentos estelares En la vida De los pueblos Instantes en que un país Realiza una cita Con su propio destino De hombres y mujeres De todas las clases sociales Y de todas las ideologías políticas Cumplamos con nuestro deber Hacia la patria Entrañablemente amada Lucha serva Contra los enemigos De la democracia Pero entendimiento Coordinación Entre los hombres Que quieren estabilizar Definitivamente En este país Un régimen de derechos Un régimen que sea Garantía para la vida Garantía para la propiedad Garantía Para la convivencia Civilizada De todos los venezolanos Con ciudadanos Ahí tienen ustedes Para ti Mario Para las minas de Baruta Y para todos los venezolanos Quienes en este momento Dentro y fuera del país Están informándose A través de nuestra señal De BTV Miami ¿Cómo que me llamo yo ahora? Yo te llamas compañía ¿Tú sabes que los papás? Los papás de uno Cuando uno tenía así Como un noviecito Que no era muy Carla y compañía Sí, llegó Carla y compañía Bueno, algo así Pues te pasó No, mi mamá decía El muchacho ese A mis hermanas Anda con el muchacho ese Recibimos llamada De ustedes Adelante Aló, muy buenos días Muy buenos días Mi querido Carlos Acosta Muy buenos días Mi querida y bella Carla Angola Hola Les habla Julio César Muñoz Desde Bogotá Hola Julio César Hola Julio César ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo están ustedes? Muy feliz De verlos De escucharlos Este Esto es una alegría Para mí Es verlos De acá de Bogotá Ah, qué bello Igual para nosotros Estar unidos Estar unidos En este momento Tan crucial Para nuestro país ¿Sí? Tener el corazón En la mano Saber que Tenemos la oportunidad Para salir De esta narcodictadura Poder salir adelante Tenemos una patria Muy, pero muy, pero muy Hermosa Muy linda Hay mucho por hacer Le comenté a Carlos En una oportunidad En ahorita en enero Que yo estoy trabajando En petróleo Y yo quiero Ayudar a mi país Para que salga adelante Con el petróleo De verdad que sí Amo mi país Salí porque Las condiciones Ustedes ya saben Pero yo quiero Regresar a mi patria De verdad que sí Me alegro escucharlos Les deseo Todos los éxitos Del mundo Felicidad Y que este día Sea para salir Adelante Que tengamos Una libertad plena Y podamos disfrutar De las cosas lindas Que nos entregó Nuestra amada patria Muchas gracias Julio César Gracias a toda La comunidad De venezolanos En Bogotá Y gracias a toda La comunidad colombiana Muy pendientes Nuestros hermanos Colombianos De estas circunstancias De lo que pueda ocurrir El día de hoy Porque además Son nuestros vecinos Inmediatos Y nuestros hermanos De historia Y de sangre también Así es Si las cosas No se hubieran Traducido en la historia Como ocurrieron Hoy seríamos un solo país El que quería Simón Bolívar La llamada Gran Colombia Que era la unión Entre Colombia y Venezuela Pasó lo que pasó Pero eso no nos separó Eso simple y llanamente Hizo que cada uno Ocupara un territorio Geográfico distinto Pero un solo Territorio emocional Y quiero decirles Que ustedes no se imaginan La cantidad de colombianos En espacios de poder Importantes aquí En los Estados Unidos Que trabajan en las sombras Para seguir empujando Reacciones Pronunciamientos Para que todos estos Voceros del Congreso De alcaldías De instituciones Digan lo que han dicho Sobre Venezuela Hay un interés profundo Pero honesto Genuino Así es De amor y de cariño A lo que nos está ocurriendo Señor director No me gusta Exacto Quede usted con ese plano Yo le voy a pedir La mano a mi compañera Ay Dios mío Ya me la pidieron Hace seis años Partner Esta joven periodista Que ustedes quieren Y respetan Y este servidor Vamos a hacer Una breve pausa Vamos a sentar acá A dos extraordinarias Compañeras de EBTV Pero vamos a regresar Carla y yo Dentro de un rato Y estamos seguros Que cuando Carla y yo Nos sentemos Vamos a tener el privilegio De hacer junto a ustedes Historia Patria Sí señor Ya regresamos Enseguida estamos De vuelta con ustedes EBTV En transmisión especial 23 de enero Día de la democracia Día de la democracia